Bienvenidos a Famisanar te informa. Mi nombre es Valeria Avila y te contamos las tres noticias más relevantes de esta semana en nuestra EPS. Uno, ¿sabías que la obesidad es una enfermedad? Se trata de un exceso anormal de grasa corporal y trae consigo el desarrollo de enfermedades mentales y físicas no transmisibles. Te damos algunos tips para prevenirla. Realiza mínimo 30 minutos de actividad física que te guste y con eso evitarás el sedentarismo. Pregunta en tu EPS por las actividades de promoción y mantenimiento de la salud a las que puedes acceder totalmente gratis. Y reduce el consumo de alimentos procesados aumentando el consumo de agua, frutas y verduras. Dos, si te sientes abrumado por las situaciones que estás pasando y que nadie te entiende, hoy te decimos no estás solo. Comunícate con la línea de atención Orientación Psicológica Nacional a los números que aparecen en pantalla. Tres, ¿necesitas un certificado de afiliación y no sabes cómo obtenerlo? Es muy fácil. Desde nuestra oficina virtual podrás solicitarlo sin necesidad de desplazarte hasta nuestras oficinas. Ingresa ya a nuestra página web y desliza hasta abajo. Haz clic en certificaciones y obtenla sin costo alguno. Tip del día, ¿ya nos sigues en nuestras redes sociales? Corre a seguirnos y encuentranos en Facebook, Instagram, YouTube y LinkedIn. Famisanar, siempre contigo.